Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la sesión de este día, como pueden ustedes ver en su programa, con la conferencia magistral del doctor Fernando Curiel de Fosé, quien nos dictará la conferencia Letras, Libros, La Cruzada Impresora de José Vasconcelos. El doctor Curiel es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y actualmente es director de Divulgación de las Humanidades y de las Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Las áreas de investigación en donde él tiene inmersa su investigación es Filología Literaria y Literatura Mexicana y sus líneas o las líneas que desarrolla son Literatura Mexicana del Siglo XIX y Literatura Mexicana del Siglo XX. Bien, yo ya no requito más tiempo al doctor para que inicie su conferencia. Le doy la palabra. Adelante, doctor, por favor. Bueno, desde luego, ya que está concluida, me doy cuenta que no es precisamente magistral, sino conversacional el texto. Bueno, quiero agradecer a los organizadores, al doctor Ríos, que hayan pensado en invitarme para esta ocasión. Bueno, bien, empezamos con un aviso. Dice, por fortuna, colegas, la vasta conmoción revolucionaria mexicana de la primera parte del siglo XX a la vasta conmoción revolucionaria de la primera mitad del siglo XX van reconociéndosele, junto a los políticos, económicos y sociales, contenidos que atañen a la cultura y a la educación, terreno que ofrece filones de investigación e interpretación. Bajo esta luz, la formidable cruzada vasconcelista de 1920-1924, tema de nuestra noticia, encuentra antecedentes significativos, menciono, con su venia, los principales. A. El plan de educación nacional que tiene en justo sierra a su principal autor intelectual y ejecutante. B. La revuelta artística, filosófica, cultural que signó el movimiento ateneísta. C. La Universidad Nacional de México. D. La Universidad Popular Mexicana. C. Especial Papel juegan, en la temporalidad aquí comprendida, grupos de intelectuales que involucran a numerosas promociones. Veamos estos antecedentes con algún detenimiento. El plan sierra. Motivo de especulación es la alianza que se dio entre Porfirio Díaz y Justo Sierra. Lo inconcluso es su duración y consistencia. Si en 1901 se establece una subsecretaría de Educación Pública y Bellas Artes, con lo que se reconoce el problema educativo como política gubernamental a atender, en 1902 se instala por ley el Consejo Superior de Educación Pública y tres años más tarde, en 1905, la subsecretaría asciende a Ministerio Independiente. Merece subrayarse el Consejo Superior de Educación, instancia cuya lista de integrantes refleja el grado de acuerdo, no sin procesar cegas diferencias, que Sierra buscó para sus acciones. Basta destacar a algunos abogados. Miguel y Pablo Macedo, Joaquín Casasuz, Ezequiela Chávez, Jorge Berestañol, futuro sucesor de Sierra, y Luis Cabrera. Algunos médicos. Eduardo Lisiaga, Porfirio Parra, José Terrés, Manuel Flores, Francisco Vázquez Gómez, Alfonso Pruneda. Algunos pedagogos. Enrique Rebsamen, Gregorio Torres Quintero. Algunos ingenieros destacados. Agustín Aragón, Gonzalo Garita. Al geógrafo Miguel Schultz. A los historiadores Genaro García y Luis González Obregón. A los arquitectos Antonio Olivas Mercado, Jesús de Acevedo y Carlos Lazo. Y, sin que faltaran, algunos artistas. A saber, Ricardo Castro, Carlos Meneses y Gustavo Campa. Desde los inicios, Sierra, con la colaboración estrecha de Ezequiela Chávez, hizo descansar su estrategia educativa, pasando por diversos planos que incluían lo mismo la formación de profesores que el pensionado en el extranjero en dos ejes. Como señalan los conocedores, la conversión de la escuela primaria, de mera instructiva en educativa, y la creación en el plano de los estudios superiores de una universidad nacional. Cosa que venía planteado de tiempo atrás. Bien, la revuelta a Atenea. Por eso decía que es simplemente una noticia la que estamos cumpliendo. Constelación, hija del discurso, poético o en prosa, este más de imaginación y ensayístico que novelesco dramático, la de la Atenea de la Juventud irrumpe, no sin haberse probado en las publicaciones del modernismo, con un impreso, la revista Sabia Moderna. Aunque de corta duración, sólo alcanzó cinco números entre marzo y julio de 1906, apuntó el público debut de un contingente afanado en tareas literarias y extraliterarias. Lo mismo iniciaba la crítica al positivismo y exploraba nuevos caminos para la pintura mexicana, a través de una exposición preparada por la propia Sabia Moderna, que más adelante, desaparecida la revista, organizaba una sociedad de conferencias que al par que inventaba la extensión universitaria, ponía al día autores, libros y corrientes de pensamiento. Amén de involucrarse en dos de las cuestiones que agitaron la escena cultural del porfirismo tardío y que acercaron de manera definitiva a los ex-sabios y al ministro Sierra. ¿Qué cuestiones? Los evoco rápidamente. De una parte, la frustrada reaparición de la revista Azul, que fundara el desaparecido Manuel Guterres Nájera. El desaguisado se debió a Manuel Caballero, que traicionando los propósitos del fundador, blandía un manifiesto preceptista antimoderno. De otra, la defensa de Gavino Barreda, de la Escuela Nacional Preparatoria y en el fondo del propio Sierra, de los ataques enderezados principalmente por elementos confesionales. Cuestión distinta es que el desenlace de esta última jornada vindicatoria arrojara como saldo una revisión del positivismo, empeño que fundía a Sierra y a sus jóvenes aliados. El 27 de octubre de 1909 se funda el Ateneo de la Juventud, que aunque radicado en la capital de la República, podía extender su acción dentro y fuera del país. De ahí la amplia gama de pertenencia dividida en socios fundadores, socios de número, socios concurrentes, socios correspondientes y socios honorarios. Me constriño a la cita del artículo tercero de su reglamento, que reza, el objeto de la asociación es trabajar en pro de la cultura intelectual y artística. Para llenar este fin, la asociación A. Celebrará reuniones públicas en las cuales se darán lectura a trabajos literarios, científicos y filosóficos. B. Organizará discusiones públicas sobre temas escogidos por los socios. C. Publicará una revista. D. Celebrará cualesquiera otro trato y ejecutará cualesquiera otros trabajos cuya realización se discuta previamente y se apruebe por mayoría de votos. Establecerá comunicaciones con individuos y sociedades previa consulta y aprobación de la mayoría de los socios. Detrás de este discurso reglamentario, bueno, están encarnados las figuras muy claras de, bueno, Alfonso Reyes, Martínez Guzmán, Antonio Caso, Jesús de Acevedo, en fin, la playa de intelectuales que conforman el Ateneo de la Juventud. Salvo en lo que se refiere a la publicación de una revista, obligación a la postra incumplida, la asociación emprende sus trabajos, pese a las agitaciones que acarrearon las elecciones presidenciales, por primera vez en décadas disputadas y el estallido de la Revolución Maderista. Triunfante esta última, en 1912, el Ateneo de la Juventud se transforma en Ateneo de México y crea su propia universidad, la Universidad Popular Mexicana, asunto al que volveré. Se deberá a un Ateneísta de los primeros tiempos, Nemesio García Naranjo, la cabal erradicación del positivismo de la enseñanza de la Escuela Nacional Preparatoria, Baluarte Comteano. Esto, en su carácter de ministro de Instrucción Pública del gobierno de Victoriano Huerta. Sé que el asunto es ominoso, pero es parte de la historia. O sea, un muy buen número de intelectuales fue imantado por el proyecto de Victoriano Huerta, ateneístas, modernistas, y bueno, tuvo dos ministros de instrucción de carácter ateneísta, José María Lozano, y Nemesio García Naranjo, un autor al que creo que debemos prestarle mayor atención, de quien existen publicados diez tomos de Memorias, además de otra obra variada. Y simplemente voy a evocar parte de su razonamiento de por qué tenía que cambiar, digamos, el enfoque pedagógico o la filosofía educativa de la Escuela Nacional Preparatoria. Dice, pero de todas maneras, es preciso dejar aconsignado que si en nuestro medio el positivismo fue el hacha formidable que acabó de derribar el árbol podrido del pasado, fue también, y de esto no culpo a la escuela filosófica, sino a los que la falsearon, el arma terrible con la cual se cortaron los desintereses sublimes y las abnegaciones heroicas que con sus santos ejemplos nos habían legado nuestros mayores. El lenguaje todavía sigue siendo totalmente de la época, es un lenguaje oratorio, declamatorio, donde están posando más que las ideas, las palabras, pero también están las ideas. Sigue diciendo Nemesio, de los escombros de nuestro pasado debemos sacar la enseñanza de que sin ideales no se puede ir a ninguna parte. Aquí sí ya es un lenguaje más moderno, lo podemos percibir en discursos recientes, de que sin ideales no se puede ir a ninguna parte y que por lo mismo es necesario inculcarlos a toda costa en el alma de la nueva generación. ¿Cómo? Se pregunta. Con cultura moral que preste a las conciencias la orientación del amor y la virtud, con cultura estética que quite sequedad a los espíritus y los enseñe a amar desinteresadamente y sin propósito de inmediato lucro, el sentimiento divino de la belleza. Y también con cultura histórica que traiga el contacto íntimo de las epopeyas de nuestros antepasados. Esto no quiere decir que yo es enemigo de la cultura científica, sino que en mi concepto no basta la ciencia por sí sola para formar el espíritu de la humanidad. La educación del arte es la educación del desinterés y por esa causa sin su colaboración no se puede obtener nunca una obra completa de cultura. Sola decir que a esta constelación que reunía lo mismo Alfonso Reyes que a Nemesio García Naranjo pertenecía a José Vasconcelos. Ni que onda serán a corto o mediano plazo las huellas dejadas en las letras y en los libros. Si bien será Vasconcelos quien por cierto cuestiones políticas aparte suscribiría la argumentación de García Naranjo incluya un elemento más decisivo el de las bibliotecas. No porque la Universidad Popular mexicana no haya tenido un proyecto más o menos logrado de bibliotecas. Pero donde aparece realmente la política de Estado por llamarle así de las bibliotecas es con Vasconcelos rector 20-21 y con Vasconcelos secretario de Educación Pública 21-24. Bien toca su turno a la Universidad Nacional de México. La apertura de la Universidad Nacional de México el 22 de septiembre de 1910 uno de los actos estelares del programa de festejos del centenario constituye un acontecimiento no sólo pedagógico sino intelectual de consecuencias todavía duraderas. Al cumplimiento de una obra inmensa de cultura se le destinaba aclarando Sierra que justamente realizando comillas esta obra inmensa de cultura y de atracción de todas las energías de la República aptas para la labor científica es como nuestra institución universitaria merecerá el epíteto de nacional que el legislador le ha dado. A ella toca demostrar que nuestra personalidad tiene raíces indestructibles en nuestra naturaleza y nuestra historia tanto en el discurso de Sequilla Chávez de la Fundación de la Escuela Nacional de Arturo.